Juan López Salazar, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, se dijo muy contento pero a la vez muy preocupado, ya que por un lado se ha rebasado y extendido las 10.000 solicitudes de nuevo ingreso al Alma Mater y por el otro, lo que representa la falta de espacios en infraestructura para poder dar respuesta a esta demanda. Sí, efectivamente el año pasado después de todo el proceso llegamos a 8.600 solicitudes, ahorita al día 3 de marzo de abril ya llegamos a las 10.000 y todavía el proceso sigue, se cierra hasta el día 11 de abril y siempre la última semana es más las solicitudes porque esperan a veces hasta el último momento. Entonces creemos que ya se van a rebasar las expectativas, eso implica una problemática adicional, una presión adicional porque definitivamente no tendremos los espacios suficientes para poderle dar respuesta satisfactoria a los solicitantes a ingresar a un programa de educación superior en nuestra universidad. Tras reconocer la problemática a la que habrá de enfrentar la UAN y de la que ya fue planteada el Ejecutivo Estatal, López Salazar dijo confiar en la palabra del Gobernador del Estado al anunciar este la construcción de un nuevo campus universitario, aun cuando dijo no es tarea fácil. Que aparte de infraestructura física ocupamos la parte que es docentes, administrativos, el presupuesto de gasto ordinario para poder mantener una unidad académica que pueda albergar ese número de jóvenes que deseen ingresar y que la universidad sea imposibilitada para poderles dar ese espacio. De ahí la necesidad entonces decía usted sobre un nuevo campus universitario. Sí, aparte del problemático y lo complejo porque ya en nuestro campus universitario hemos crecido en infraestructura y hemos estado atentando ya contra las áreas verdes. Antes de finalizar la entrevista, López Salazar explicó que por el crecimiento poblacional de la mancha urbana, la construcción de este nuevo campus universitario, que estaría dándose con el apoyo del gobierno federal, se estará construyendo por el lado de las canteras en Tepic. Porque hablando de la cantera estamos hablando de prácticamente 20 mil viviendas y que jóvenes que trasladarse de ese lugar aquí al campus universitario pues les implica más de 45 minutos de traslado.